hola amigos youtube yo soy cartoncito y empezamos con el primer vídeo de nuestro canal en este vídeo será el unboxing de estos marcadores yo el que me lo compré a un dólar o a dos dólares a dos dólares que son básicamente como que se podría decir este chino sharpie algo por ahí pero igual todo con todo se puede así que vamos a ver a ver quise hacer un box y un box y sí cuántos abrigo a la uña órale comenten si quieren que dibujen algún dibujo pinte con estos marcadores porque me gustaría hacerlo ver y comenten que dibujo a ver vamos a ver aquí tengo mi cuadradito este sería mejor así perdón pero todavía no encuentro un lugar como para grabar así como no encuentro algo para que grabe y vamos a comenzar con él con este color que me atrae en serio aunque yo creo que parece que no es tan tan malo que digamos no es tan malo sería que se nos va a estar rápido la tinta aquí vamos con el negro por el momento van bien van bien por el momento van bien este es como que es un nada más nada más nada más por el momento nada mal vamos con el celeste con el rojo ya estoy pidiendo algo que a ver vamos a intentar una capita mac con el rojo ah ok 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 si se puede ser degradado con esto verde y el azul rosado amarillo miren al abrir la tapa del amarillo miren lo que va a chorrer la tinta what a fuck o sea son como los sharpies pero son los truchos algo así pero por mi no hay problema al hacer un dibujo con esto o sea me encantaría incluso hacer con estos marcadores comenten que dibujo no se de goku puede ser no se de caricatura así que les espero leer los botones de team boxing que son a ver no 4 6 8 10 ajá 10 marcadores en un box de estos marcadores yuekai ya se da bien pulgar arriba bye bye nos vemos hasta luego